Bueno, la ejecución de este ejercicio debe de ser bajando lo más que puedas, extendiendo hasta el tope, manteniendo la contracción del cuádricep, bajando controlado y subiendo controlado, para siempre mantener la tensión en el cuádricep y siempre el trabajo enfocado a la pierna. Bueno, ahora vamos a trabajar sentadilla libre, este es un ejercicio de potencia, donde prácticamente trabajamos todas las piernas, desde la pantorrilla hasta el glúteo. La ejecución de este ejercicio igual debe ser manteniendo el control de la técnica, espalda recta, siempre viéndose el frente y que la cadera por lo menos llegue al nivel de rodilla o incluso la rebase un poco. Bueno, el siguiente ejercicio es prensa. Este, aquí tenemos la posibilidad de jugar con la posición de los pies, dependiendo de la parte que queramos enfocar el trabajo. Si pierna completa, femoral, cuádricep, un poquito de glúteo. En esta ocasión le vamos a dar enfoque a los cuádricep, así que los pies de Fernanda van a estar en la posición más centrada en la plataforma. De esto vamos a hacer igual, cinco series, de a 15 a 20 repeticiones. Como pueden ver, la posición de Fernanda es siempre con la espalda pegada a la colchoneta, en ningún momento se para los dombares de ella para evitar una lesión, y bajando lo más que pueda. Bueno, el siguiente se llama Curve Famoral Acostada. Este es un ejercicio de aislamiento para los femorales. Este, aquí vamos a trabajar cinco series de 20 repeticiones. Igual, cada repetición se va a ir controlando la técnica, subiendo lento, bajando lento. Adelante. El siguiente ejercicio se llama Sentadillas Tipo Sumo, con Mancuerna. Aquí vamos a apoyar unos Steps, para darle un poquito más de rango de movimiento a la sentadilla, para bajarlo un poquito más el glúteo. Adelante. De igual manera que la sentadilla libre, aquí la espalda siempre se mantiene recta, la mirada siempre al frente. No hay nada. Perdón. Mi corazón es crítico, ya no está solo su físico. De igual manera que el espíritu es normal. De igual manera que el espíritu es normal. de igual manera que el espíritu es normal. No hay nada que la sentadilla libre, aquí la espalda siempre se mantiene recta. ¿Qué es lo que más se mantiene recta, porque elسمite es normal. De igual manera que el espíritu es normal. Que el espíritu es normal que el espíritu es normal. Y queda un disco buenísimo, que el espíritu es normal. Eastway, donde en el espíritu es normal. Bueno. Bueno, el siguiente ejercicio, son las poleas. para glúteo o patada de glúteo en polea, aquí es un ejercicio de aislamiento exclusivamente para darle redondeza al glúteo, aquí vamos a trabajar 5 series repeticiones al fallo la ejecución, igual la espada siempre se mantiene recta para evitar traspasar la tensión del ejercicio a la parte de lumbares al momento de elevar la pierna se extiende completamente para que siempre la tensión quede sobre el glúteo Radio Torreón te invita a escuchar todo lo acontecido en el mundo de la cultura en el programa Detrás del Telón bajo la producción de Aquiles Pámanes todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde Radio Torreón 96.3 FM la radio en equipo te invita Radio Torreón 97.4 FM Radio Torreón 96.3 FM Gracias por ver el video. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su programa Cerca de Ti. El día de hoy nos acompaña Ana Carrillo de la Escuela de Danza Ana Carrillo. Vamos a esperar que ella se presente y que nos cuente un poquito de qué es lo que se trata tu academia, qué es lo que ustedes practican, cuéntanos. Ok, gracias por hacer la invitación. Es un gusto para mí estar en este aniversario de Cerca de Ti. Exactamente, venimos a traer folclor. Somos una escuela de danza clásica y de folclor mexicano que estamos empezando, pero ya tenemos trabajando alrededor de nueve años y ahora estamos ubicados en Torreón, en Amplación La Rosita. Y traemos este día un estado de, bueno, el estado de Nayarit para presentarles y pues que la audiencia se deleite un poco de lo que vienen siendo nuestras raíces mexicanas. Claro, este que comentes, vienen presentándonos el estado de Nayarit. Sabemos que en la danza folclórica cada estado tiene su estilo de baile, su tipo de vestuario. ¿Y tú manejas en tu academia todos los estados de México? No todos, pero bastantitos de ellos y ahorita pues esperamos que este espectáculo les agrade. Y por ejemplo, ¿qué características tiene el estado de Nayarit? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, en el estado de Nayarit vamos a encontrar mucha, mucha alegría, la verdad. Este baile empieza debido a que los que trabajaban en la tierra querían hacerse notar muy fuertes, entonces con sus machetes los hombres hacían gala, gala de su trabajo, de su fuerza. E igual las chicas, pues para llamar la atención de los hombres, de los varones, mueven mucho sus faldas. Entonces, este es algo característico del estado de Nayarit, mucho movimiento. Así es. Y es súper interesante porque a veces creemos que es el baile mover las faldas y ya, pero realmente cada estado, cada baile, cada canción tiene su trasfondo, tiene su historia y esta también es una parte bien interesante. ¿Ustedes cuando van a practicar un baile aprenden la historia de este baile? Sí, así es. Aprendemos la teoría y obviamente siempre complementamos con ballet clásico porque es algo básico de la danza y encima, pues, lo que viene siendo la, en sí, lo que viene siendo el folclor. Ah, muy bien. Los pasos de folclor. Y así de manera personal, ¿cuál es tu estado favorito? ¿Cuál es tu, el baile que más te encanta lucir? Bueno, yo creo que el más representativo en el mundo es Jalisco, pero todos los estados se llevan el corazón mío. Veracruz, Nayarit, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, me encantan todos los estados. No puedo decidirme entre uno. Decidir uno. No puedo. Pues sí, la verdad es que tenemos mucha riqueza en nuestro país, en muchos sentidos y uno de ellos es su historia. El folclor es muy bonito, muy interesante. Y la verdad, qué padre que se dieron el tiempo de acompañarnos, de presentarnos este bailable. Y, por ejemplo, en tu academia tienes chicos y chicas, ¿tienes de todo? Así es, tenemos desde niños, chiquitos, en el área de ballet clásico desde los tres años y en, bueno, en el área de folclor desde primaria hasta adultos. Ah, muy bien. ¿Nos puedes platicar un poquito dónde te podemos contactar para acudir a tu academia por si a alguien le interesa inscribirse? Claro que sí, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, Escuela de Danza Ana Carrillo, así lo van a encontrar. Y, pues, bueno, esperamos que alguien se interese y siga formando parte de este crecimiento cultural que estamos nosotros tratando de seguir promoviendo. Claro, y es bien importante no olvidar nuestras raíces mexicanas y qué mejor que la danza y algo tan alegre como lucir a nuestro país. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos. Vamos a ver un poquito de este bailable de Nayarit que nos trae la Escuela de Danza Ana Carrillo. Muchas gracias. 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 Gracias.